¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima, le vamos a regalar una rosita con un ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien actúe hoy en nosotros. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Bien, a continuación vamos a leer lo que nos quiere decir el Evangelio el día de hoy. El Evangelio es según San Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 39. Escuchamos. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba golpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dijeron, todos te buscan. Él replicó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí. Pues para eso he salido. Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Bien. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio el día de hoy? El Evangelio nos explica claramente que Jesús es tan bueno y bondadoso, a la par. Él está pendiente de cada uno de nosotros, sin distinción. Como resalta en el Evangelio, siempre preocupado, curando a los enfermos, quitando los demonios de algunas personas. Que finalmente demonio es sinónimo de mal, ¿no? Todo lo contrario a Jesús. En el Evangelio también resalta algo muy importante sobre Jesús. Si bien él estaba ocupado en sus diferentes actividades que tenía, predicando la palabra de su padre, curando a los enfermos, Él siempre reservaba un pequeño espacio, un poco de tiempo para orar, para hablar con su Padre Dios. Nosotros como cristianos también deberíamos imitarlo, ¿no? Y seguir estos tres puntos importantes que menciona el Evangelio. El primero, que debemos ser tan buenos, tan bondadosos y ayudar no solamente a los enfermos, sino al prójimo, ayudar a nuestra familia misma. Segundo, al igual que Jesús, podría haber estado tan ocupado en sus actividades, tuvo esa facultad de poder acomodar su tiempito y dedicarle a nuestro Padre. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Tomar un poquito de nuestro tiempo y agradecer por todo lo que Él hace por nosotros, por todo lo que nos da y también por todo lo que, no solamente por todo lo bueno que nos puede pasar en el día, sino por, de repente, por cosas que no las esperamos y cosas que nos aquejan, también agradecerle y pedirle que nos ayude a enfrentar ciertos obstáculos, a superar ciertos problemas que en el día a día se nos presentan. Y por último, el tercer punto también es de que pidamos a Dios, pidamos a su Madre Santísima, que nos ayude a nosotros como siervos de Dios a poder manifestar esa fe, manifestar su verdad a través de nuestras vidas, a través de nuestra palabra. Finalmente, todo lo que viene de Él, todo lo que viene de su Santa Madre, es para alegría de cada uno de nosotros y es lo único, lo verdadero que nos va a hacer feliz y sobre todo nos va a ayudar a alcanzar lo más preciado que anhelamos, que es la vida eterna, alcanzar el cielo. Entonces, empecemos, hermanos, a leer, a leer el Evangelio, a poner, y no solamente leerlo, sino hacerlo parte de nosotros y poner en práctica cada palabrita, cada frase leída, porque siempre nos va a querer decir algo. Jesús, a través de este libro tan importante que es la Biblia, nos va a enseñar, nos va a ayudar también a conocer más de Él, ¿no? a aprender más sobre su palabra y a poder nosotros estar preparados y poder transmitirlo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y con el prójimo. poder transmitir su palabra divina y llenarnos de eso, de esa felicidad y de ese bienestar que sólo nuestro Padre, nuestro Salvador nos los puede dar. pidamos entonces a nuestra Madre Santísima que no nos suelte de la mano y que nos ayude a seguir este camino que no es fácil, a seguirlo de su mano, porque teniéndola a ella yo creo que que se nos va a hacer un poco más fácil seguir este camino, ¿no? teniendo la ayuda de la mamita María. Pidamos hermanos que interceda a ella por nosotros, nos dé la gracia, de la perseverancia, de la paciencia y sobre todo del amor, del amor que podamos brindar al resto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un Ave María en agradecimiento a este día tan bonito y a estas palabras tan hermosas que nos ha querido decir nuestro amado Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.